Los Amantes del Móvil. Los Amantes del Móvil, o Mobile Lovers en inglés, es una obra de Bansai realizada en 2014, la cual fue creada para exponer públicamente en el Centro Juvenil de Bristol con el fin de ayudar a este establecimiento que contaba con dificultades económicas. Posteriormente, ha sido vendida a un coleccionista privado del Reino Unido por medio millón de dólares. El autor de esta obra es Bansai, artista británico de arte urbano nacido en Bristol. Se desconoce su identidad, pero hay varias teorías que apuntan hacia que Robin Gunningham, residente de Bristol, podría ser quien se ocultase bajo este misterioso artista. Se trata de una persona con una notable independencia, la cual se puede ver claramente reflejada en sus obras y lo que quiere transmitir con ellas. Todas manifiestan problemas de la actualidad. Él lo hace para que, de alguna manera, reflexionemos acerca de sus correspondientes significados. Resalta su originalidad a la hora de pintar, recreando situaciones como metáforas, lo que le hace destacar entre artistas y realizar algo diferente a lo convencional, rompiendo con lo tradicional. Siempre suele plasmar su arte sobre sitios recónditos, peligrosos y a veces muy concurridos, lo que le ha jugado varias malas pasadas poniendo en peligro su anonimidad. Al ponernos delante de esta obra, a simple vista podemos observar una pareja abrazada, pero cada uno está mirando la pantalla de su teléfono móvil en vez de estar disfrutando el momento. Sus caras no muestran deseo de estar juntos como sería lo normal, sino que simplemente se les ve prestando atención a sus teléfonos. El fondo es completamente negro, al igual que la vestimenta de los dos protagonistas, para así poder remarcar el brillo blanco que desprenden los dispositivos, reflejado en sus caras, dejando claro que nada más están pendientes de ellos. Nada más verla, entendemos que es una metáfora hacia este problema tan frecuente, el que trajo consigo la aparición de los smartphones. Si profundizamos en su significado, podemos precatarnos de una lección escondida tras él. Vive el momento, el célebre tópico literario Carpe Diem, nos advierte que no deberíamos estar tan inmersos en las nuevas tecnologías y comenzar a ser conscientes de en qué invertir nuestra atención y tiempo. Nunca nada que pueda aparecer en la pantalla de nuestro teléfono alcanzará la importancia que tiene lo que ocurra a nuestro alrededor. Para crear esta obra, el autor ha utilizado la misma técnica que para todas sus obras. Se llama estalcido o stencils, y consiste en aplicar aerosol de pintura sobre la superficie. Muchas de sus obras están hechas a base de una plantilla, lo que le permite poder reproducir a las veces que lo desee. Al igual que todas sus obras, está creada para reivindicar un problema social de la actualidad, ser expuesto en la vía pública y hacer pensar a los receptores, ya que el hecho de pararnos a recapacitar no es muy común en nuestro día a día. Logra captar nuestra atención mediante la representación de una imagen llamativa y con un significado fácil de ver. Presenta una cuestión común de una forma satírica y reivindicativa. Estos dos adjetivos describen su arte. Alude a los sentimientos amorosos, los que mantenemos con nuestra familia, amigos o, en este caso, con nuestra pareja. Los que hoy en día son habitualmente sustituidos por el uso de nuestros dispositivos inteligentes. Si indagamos en el concepto que transmite el cuadro y en cómo está realizado, podemos percatarnos de que tiende más hacia lo dionisíaco, ya que representa algo que no es bueno para la sociedad, algo irracional, que se hace inconscientemente, etc. En cuanto a su simbología, la intención, como ya he citado varias veces, es hacer a la idea a los viandantes del problema que puede causar a nuestras relaciones el uso excesivo del móvil, incluso en situaciones donde no deberíamos usarlo. A través de este dibujo nos transmite su punto de vista acerca de este dilema tan presente en nuestro día a día. Se trata de algo que es muy fácil de entender gracias al dibujo que propone. Solo con mirarlo ya sabemos que es una crítica social. Con ella podemos intentar recapacitar sobre esta actuación y procurar hacer que cambie. Muchas veces no nos damos cuenta de lo importante que es el tiempo y saber aprovecharlo, ya que es algo finito, es decir, se acaba. Por ello, debemos invertirlo en gran mayoría en aquello que nos haga felices, como pueden ser las personas que queremos, nuestras aficiones, relación con el mundo exterior. En conclusión, dejar de estar tan apegados a algo que nos hace perder el tiempo cuando podemos gastarlo en cosas verdaderamente importantes, porque luego podremos arrepentirnos de no habernos hecho y ya no habrá vuelta atrás. Dando mi punto de vista, el haberla estudiado ha sido un punto positivo para mí. Me ha hecho reflexionar sobre algo que hago constantemente, pero de lo que no soy demasiado consciente. Diría que voy a cambiarlo totalmente, pero va a ser algo casi imposible tanto como para mí, como para las demás personas que se hayan criado en pleno auge del desarrollo tecnológico. Pondré lo que pueda de mi parte para desprenderme cada vez más del móvil en situaciones parecidas a esta. De esta forma, apreciaré el tiempo que pueda pasar con amigos, familia, etc. Gracias. 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 Gracias.